Bueno, muchas gracias por estar presentes aquí en este evento. Mi nombre es Francisco Matuna, yo soy coordinador de capacitación de ACO Argentina y en esta oportunidad estamos aquí ofreciendo y compartiendo una jornada de capacitación con clientes, usuarios y alumnos de la región sobre un curso particular respecto al correcto uso y mantenimiento de tractores. Entonces, por lo que nosotros pudimos entrevistar a la gente no solamente de la provincia sino que también de vecinas provincias y también importante esto, como siempre decimos nosotros, nuestros semilleros que son los alumnos, ¿no? Sí, sí, exacto. La convocatoria ha sido muy amplia, hay gente entendido que hay gente aquí de Chaco, de Corrientes, de escuelas agropecuarias de la región y de otras localidades. Realmente para nosotros es muy satisfactorio que esté presente porque, bueno, indica un poco que hay una necesidad, una demanda de información actualizada y en este caso, bueno, a través del concesionario Maquinagro, nuestro agente Masa y Ferguson en la región, se hizo una convocatoria muy amplia y fue muy bien aceptada. De lo que pudimos hablar con algunos, ¿no es cierto?, de los que participaron, decían que es cierto, es mejor hacer mantenimiento que estar haciendo reparación, ¿no? Es menos costoso. Sin duda, sin duda. Siempre en el curso se hace foco de tratar de llegar siempre a mantener un mantenimiento preventivo, que básicamente se evita el riesgo mayor de un gasto, de una reparación, que además trae como consecuencia un tractor parado y una tarea que no se hace. Y en la medida de lo posible, si uno tiene la conducta, la disciplina de hacer los mantenimientos preventivos, tal cual lo indica el manual del tractorista, el manual del operador, se evita muchos dolores de cabeza y sobre todo las cosas a contratiempo que resultan costosos, ¿no? ¿Qué tal la participación de la gente en cuanto a preguntas, consultas? No, la gente ha sido una charla muy interactiva, realmente ha comprendido, digamos, cuál era el objetivo del curso y ha participado mucho con muy buenas preguntas e intervenciones para aclarar algunos conceptos y también para ampliar un poco el conocimiento general de todos los participantes, porque lógicamente cada región o cada provincia tiene producciones muy particulares o específicas, diferentes tal vez a lo de las Pampa Húmedas u otras regiones del país, y que permite establecer un poco un contacto más afín y más directo a las aplicaciones en particular de la región. Por último, el curso se divide en una parte, en una charla, una parte teórica y ahora una parte práctica, ¿no? Sí, durante la mañana hicimos toda una parte teórica en sala, abarcando distintos aspectos siempre relacionados al mantenimiento y uso del tractor, donde se vieron todos los distintos grupos funcionales de la máquina, y ahora por la tarde, después del almuerzo, sobre un tractor Massa y Ferguson, vamos a hacer la práctica que complementa toda la parte de la mañana, vamos a ver algunos componentes ya en funcionamiento y cuestiones así más relacionadas al mantenimiento externo del tractor, para que la gente, bueno, complete la jornada de capacitación con una visión completa del equipo. Bueno, sí, desde ya quiero agradecer particularmente aquí a la gente de Maquinagreo, que se ha preocupado en la organización, en la difusión del evento, al igual que el año pasado, que se hizo en otra localidad con muy buena aceptación y repercusión, que realmente genera mucho entusiasmo en la zona para que estas charlas se sigan repitiendo. Así que quiero felicitar a la gente por el esfuerzo y la dedicación que le han brindado a este evento. Y también agradecer a toda la gente del INTA por brindarnos sus instalaciones, su personal, sus equipos y el espacio físico para poder tener a la gente cómoda, a la gente en un ambiente, digamos, cálido, y sobre todo las cosas que nos permita, a través de una institución tan importante como es el INTA, lograr un centro de reunión para que la gente no solo conozca lo que nosotros queremos ofrecer, sino también para que el INTA pueda hacer conocer las actividades que desarrolla. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por estar presentes.